Hola que tal, tu amigo el payaso porritas, nuevamente te voy a enseñar otro truco de magia este también lo presento en fiestas infantiles, en restaurantes, reuniones donde tengo el honor que me inviten a trabajar para todos mis amiguitos hoy te voy a presentar el truco del globo, con la aguja ok, vamos a prepararlo y lo hacemos el efecto y te digo el secreto, ok listo, inflamos un globo, acércate un poquito asistente, eso, ahí, menos inflamos un globo a un tamaño mediano, lo amarramos vamos a pasar una aguja, con las que tejían las abuelitas por la parte de abajo, introducimos la aguja con mucho cuidado ahora, sacamos el globo por la parte de arriba con cuidado aquí está listo ok ahora secreto un globo normal amarramos y ahora viene la parte importante tu globo en la parte de abajo es más grueso donde puedes soportar que la aguja entre aquí ok ahí no vas a tener problemas y no se te va a romper posteriormente empujas hacia arriba y ahora en la parte más gruesa del globo que es la parte de en medio de arriba vas a poner la aguja y a un costado colocas tu mano para que la presión que haces al momento de empujar la aguja haga que el globo no se truene listo ya entró ok eso es todo lo que tienes que hacer para hacer el truco de la aguja que atraviesa el globo un consejo cuando termines de hacer el truco de magia rompe tu globo porque por el hoyo de arriba y por el hoyo de aquí abajo va a empezar a salirse el aire lo rompes ahora este truco realízalo con la supervisión de un adulto puede ser tu papá tu mamá tu abuelito tu abuelita o tu hermano mayor siempre y cuando sea de 18 años hacia arriba ten mucho cuidado al realizar este truco porque la aguja tiene punta y si pica ten mucho cuidado nos vemos hasta la próxima a tu amigo el payaso porritas adiós